Es mi amor al rap, que no tiene límites y fronteras Es el bumbu y clap, que hace que la cabeza la mueva Seguimos de pie, nunca perdimos la fe, me caí y me levanté Y a pesar de todo, seguimos pa'lante Es mi amor por este arte, este estilo de vida Que pocos locos en el valle la comparten De nada me arrepiento, al contrario, vivo contento por rapear Grabar y expresar en un beat lo que siento Y si me muero y volvería a nacer Yo seguiré rapeando en la plaza y en las esquinas, my friend La vida es bella, es como una rosa Muy lindis con espinas que a veces son dolorosas Me gusta escribir, rima y también las prosas Sonando en bumbu y vibras son las que quedan muy hermosas Sacando el mixtape como prueba de mi trabajo Vamos a llegar muy alto y comenzamos desde abajo Seguimos firmes con los sueños y no buscamos más atajos Porque amo el rap y en el rap yo si encajo El amor al rap es más que un sentimiento Es sentir el ritmo del boom-bap y de tu corazón al mismo tiempo Es saber cómo es que se creó y creció Entro de tu imaginación y tu alma componiendo Es seguir para adelante con la mierda que te tiran La gente no conoce el género y de cualquier persona te tiran Y es lo que ni se imagina Que sus hijos están creciendo viéndome rapear en la tarima Crecí con el hip hop a la antigua Todo lo que digo en barrafo es para que siga Y no es para que piensen que hoy a cualquiera tira Sino que les hablo fuerte y claro porque defiendo esto con mi vida Dale hermano, le estamos rompiendo Gracias a Dios tengo el don de estar componiendo De repente piensas que estoy algo lento Si es que es boom-bap y entonces se merece tu el respeto Decencia es mi ciencia dentro de mi cabeza Es mi seguridad de mi fortaleza Cosas que se piensan ardiente es mi tierra Donde no damos advertencia y el rap se toma como una presa Porque pienso vivir de ti Que la alimentación se haga mediante un beat De las cosas que puedes recibir Es seguir rapeando en el dormir Recibiendo tu elixir Nací y crecí porque te amo a ti Nací y crecí porque te amo a ti Nací y crecí porque te amo a ti Nací y crecí junto a ti pienso morir Y ese rap que fui en el vecindario Rap, rap pa' todo mi barrio Y ese rap que fui en el vecindario Rap, rap pa' todo mi barrio Es mi amor al rap Que no tiene límite y frontera Es el bumbu y clap Que hace que la cabeza la mueva Esto es rap real Pa' que la mano la mueva Pa' barba y gang A todos mis nietos Rap bendito necesito tu bendición Para no dejarte como Chris Paul Rap bendito necesito tu bendición Más que un género es mi cultura llamada hip hop G, 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 G